Antonio, buenos días. Gracias por esta comunicación con CNN. ¿Era esperable que Edmundo terminase en España, que saliese de Venezuela? Esto se ha precipitado en los últimos días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Edmundo González junto con Maracolina están enfrentando una mafia. Una corporación criminal se puede esperar lo peor. Lo cierto es que Edmundo González, después que fue elegido como presidente por los venezolanos, ha sido blanco de un acoso que llevó al régimen a dictarle orden de captura, amenazarlo a él y a su familia. Tengan en cuenta, ustedes que han seguido los procesos de protestas en Venezuela, que en las últimas manifestaciones convocadas por Maracolina Machado estaba ausente el mundo. Y todo, obedeciendo a una estrategia de protegerlo, de resguardarlo, porque al fin y al cabo es el presidente electo, es la piedra, digamos que medular, de esta lucha que estamos dando por el reconocimiento de su investidura. De allí que Edmundo es blanco de este hostigamiento que lo ha llevado a abandonar el país. Y lo cual no significa que vamos a abandonar la lucha. Esté donde esté Edmundo González, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, como ocurre ahora que está en España, es el presidente electo de todos los venezolanos. La vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, fue quien comunicó que Venezuela le había dado el salvoconducto para que pudiese salir de Venezuela. ¿Cree que al régimen de Nicolás Maduro le resulta más cómodo darle este salvoconducto y que salga de España que pagar el costo político internacional de seguir buscándolo y eventualmente haberlo detenido? ¿Qué es lo que decía que iban a hacer? Porque habían ya librado la orden de aprehensión en su contra. Bueno, les va a salir el tiro por la culata, como se dice coloquialmente, porque ahora vamos a tener dos escenarios donde van a estar actuando los que forman el binomio de la lucha, que son María Corina y Edmundo. El presidente electo ahora con mayor libertad para moverse en los escenarios del mundo, no solamente aquí en Europa, sino también en América y en cualquier otro continente donde sea necesario acudir, y María Corina Machado honrando su proclama de que la lucha es hasta el final, allí resistiendo, asumiendo todos los riesgos implícitos en este desafío, la lucha al lado del pueblo, del heroico pueblo de Venezuela, que es el verdadero protagonista de esta heroica hazaña que se llevó a cabo el pasado 28 de julio. Edmundo ha viajado con su esposa, sabemos que parte de su familia también se encuentra en España. ¿Ha quedado familia de Edmundo González de Urrutia allí en Venezuela? ¿Y qué va a pasar con ellos también? Bueno, no tengo detalles, me imagino que el mundo tiene que estar pensando también en la salud y en la estabilidad de su familia, porque si él corre riesgo también lo corren sus parientes más cercanos, él es el progenitor de dos muchachas, de dos mujeres, tiene sus nietos, tiene por supuesto otros parientes, no solamente allí en Caracas, sino en el estado de Baragua. Este es un régimen que emula los comportamientos del nazismo, que no solamente embisten contra los que de una u otra manera somos señalados como responsables de conspiraciones, de todas esas cosas, esos delitos que inventan y que fraguan en esos laboratorios al servicio del régimen, sino que también apuntan sin ningún tipo de misericordia contra la familia. Ya lo habíamos visto ahora, como han venido desarrollando una cacería humana contra miles de venezolanos, persiguiendo a los testigos, y a esos testigos hay que darles una palabra de aliento y aprovecho esta oportunidad para decirles que no se rindan, que este no es un momento de arrear banderas, que no hay que claudicar, que aunque toda esta cacería represente un mordisco de quienes hincan sus dientes en nuestro espíritu, mantengamos arriba la moral para hacer posible que el triunfo del 28 de julio sea absolutamente efectivo. Le dema, le pregunto, ¿por qué se eligió España como destino para el asilo? Según ha confirmado Países Bajos, Edmundo estuvo alojado en la residencia del embajador de Países Bajos en Caracas, luego se movió hacia la embajada de España para finalmente llegar a Madrid. ¿Por qué se ha elegido España y no otro país? Es una decisión personal del presidente electo, es una respuesta que daría él oportunamente, pero con la que nosotros no tomamos partido, por supuesto, es una decisión personal. Hemos tratado de mantener durante las últimas tres semanas la máxima defensa de los derechos e intereses del mundo de González Urrutia frente a la persecución judicial, persecución de tipo fiscal y todas las acusaciones que se estaban haciendo en su contra. Llegó un momento en que se le presentaron citaciones por parte del Ministerio Público, se le libró una orden de aprehensión y durante todo ese tiempo el mundo de González Urrutia se mantuvo firme en esas circunstancias de mantenerse en Venezuela. Sin embargo, llegó un momento, como bien lo indica María Corina Machado en un post que publicó en su red social, en que su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es en general sus seguridades personales corrían peligro. Y eso comenzó a suceder a partir de lo que es la noche del jueves para el viernes y específicamente el viernes en la noche. Ya se fue evaluando la situación y cuando ya se verifica que la vida, la integridad física, la libertad, seguridad personales en un mundo de González Urrutia corría peligro, era necesario preservar su vida. Como bien lo acaba de indicar María Corina Machado hace unas horas en un post que puso en su red social ex y fue una decisión que se tuvo que tomar y tuvo que tomar en el mundo de González Urrutia por razones humanas que tal vez muchos no comprendan, pero hay que estar en la piel, hay que estar en la mente, hay que estar en la situación que él estuvo con un riesgo que se cernía sobre su familia, sobre su vida, con una persecución judicial injusta, con una investigación penal, con una orden de aprehensión y llega un momento que el instinto mínimo de conservación de la vida, de su vida, de su integridad física, de su libertad, priva sobre muchas cosas. Si el mundo de González Urrutia era de alguna manera aprendido y capturado y lo tuviéramos nosotros hoy en día en una cárcel privada de libertad, estoy seguro que la mayoría de los venezolanos no estaríamos satisfechos con ello y sentiríamos un gran sufrimiento por la vida de él y temor por su destino. Frente a eso, que se comenzó a evidenciar la noche del día jueves y se fue aclarando la noche del día viernes, se toman decisiones por parte del mundo de González Urrutia que van cambiando lo que eran sus decisiones particulares iniciales y se van considerando decisiones de urgencia, de emergencia, de estado de necesidad, de no exigibilidad de otra conducta, de preservar lo más importante, su vida, su libertad, su integridad física. Ana María, buenas noches. Según una información de última hora que fue difundida en primer lugar por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Telsi Rodríguez, se informó que Edmundo González Urrutia, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, abandonó Venezuela con rumbo a España. Esto, según describió, se encontraba González bajo condición de refugiado en la embajada de España y luego de conversaciones entre Madrid y Caracas, se coordinó el envío de González en las últimas horas. Decía, y cito textualmente a la vicepresidente, que esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha privado, asegura la vicepresidenta, en la actuación de la República Boliviana de Venezuela en la comunidad internacional. En las próximas horas seguiremos informando. La información de la partida de González fue confirmada por CNN directamente con la defensa. Es importante poner esto en contexto, Ana María, y es que justamente el lunes el Ministerio Público había emitido una orden de aprehensión en contra de González luego de que González no se presentara en tres oportunidades a la citación que se le hizo desde la Fiscalía Venezolana para comparecer en el marco de una investigación en calidad de investigado en torno a una página web en la cual la oposición publicó las actas de escrutinio que fueron recabadas por sus testigos durante la jornada de votación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según venía sosteniendo la oposición venezolana, se trataba de las pruebas que confirmaban el triunfo de González en la elección presidencial, pero de acuerdo con la versión oficial y del Ministerio Público se trataba de documentos forjados, de documentos falsos, y en este sentido se le estaría investigando con precalificación de seis delitos, entre ellos conspiración, falsificación de documentos y también se le atribuía usurpación de funciones, entre otros delitos, que de ser hallado culpable por estos delitos podría enfrentar una pena máxima ante las autoridades. Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que enfrentó a Nicolás Maduro en las urnas, ya se encuentra en España. Así lo informó la defensa legal de González. Desde el exilio, González agradeció las palabras de solidaridad de sus seguidores e informó que su salida de Venezuela estuvo llena de complicaciones y agregó que seguirá en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Vamos directamente a Caracas con Manuel Covela para conocer los últimos detalles. Manuel, de un día que ha estado bastante lleno de información, ¿no? Sí, Ana María, muchísima información, no solamente hoy, sino ya desde anoche cuando se conoció la salida de Edmundo González rumbo a España tras haber solicitado asilo político a ese país y luego este país pues aceptó esa solicitud y ya se encuentra Edmundo González en territorio español. Llegaba a la base militar de Torrejón de Ardós, porque recordemos que un avión militar de la Fuerza Aérea Española lo trasladó desde Caracas hacia la capital española. Mencionabas, Ana María, declaraciones que había realizado Edmundo González, son las primeras que realizó una vez llegado a España. Y si te parece, vamos a ver qué fue lo que dijo Edmundo González en sus primeras palabras en territorio español. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y efectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Bien, Ana María, entonces Edmundo González ya se encuentra en España. Acabamos de escuchar sus primeras declaraciones en ese país europeo al que llegó luego de haber estado refugiado precisamente en la residencia del embajador español en Caracas luego de más de un mes de haber estado hasta ayer, que se supo que estuvo en esa dependencia diplomática. No se sabía dónde estaba y también Países Bajos confirmó hoy que un día después de las elecciones, es decir, el 29 de julio, Edmundo González solicitó protección en la residencia del embajador de Países Bajos y permaneció en ese lugar hasta el pasado 5 de septiembre cuando cambió a la residencia del embajador español. Ana María. Usted no quiere referirse a ella por su nombre, pero es inevitable preguntar por la situación de María Corina Machado. Ahora que Edmundo González no está, ¿hay garantías para que ella siga liderando a la oposición? ¿Cuál es su futuro? No, pero es que yo no determino a esta persona porque, repito, cuando alguien usted la ve dirigiéndose en lo personal hacia mí, hacia otras autoridades, con calificativos que parecieran escatológicos, obscenos, sumamente, yo diría, si usted me permite, con el perdón de las damas, altamente grosera, yo prefiero no responder nada vinculante a esta señora. Pero es que es inevitable preguntarle porque ella en este momento es la cara visible de la oposición, así que es inevitable preguntarle porque... No, pero ya yo le respondí, ya yo le respondí. ¿Cosas? La cara visible de la oposición es Edmundo González Urrutia, el que colocó su rostro, su discurso, en el tarjetón electoral, en el boletón electrónico, digital, como ustedes lo quieran llamar, en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, que ganó y que fue proclamado como tal el presidente Nicolás Maduro por el único órgano establecido para ello, que es el Consejo Nacional Electoral y el Poder Electoral. O sea, González Urrutia es, por ese motivo, el líder de la oposición con el cual... Sí, pero usted me interrumpe mucho. Usted me interrumpe mucho, no me deja hablar, no me deja desarrollar una idea. Lo que pasa es que acá hay unos segundos en los que no nos podemos encontrar por el tema de señal, pero lo que le quería preguntar era que usted hoy en la rueda de prensa decía que González Urrutia ni aparecía, que no lo dejaban hablar, que no esto... O sea, que la cara en este momento de la oposición y quien queda en Caracas... Bueno, y eso usted no me lo puede imputar a mí. Usted no me lo puede imputar a mí. Yo referí, si quieren me lo permite, porque lo dije de memoria. Hoy se dio, si me iba a haber una redundancia, el capítulo final de una obra humorística de la categoría de teatro bufo, llamada, dicha obra, Hasta el final. El Hasta el final tuvo su capítulo final el día de hoy domingo, donde hubo un actor protagonista, Edmundo González Urrutia, que hizo el papel, en este caso, de candidato. Hubo una actriz que hizo el papel de villana, que no le permitía hacer su campaña, que le quitaba el micrófono, que le arrebataba su parlamento, que lo miraba casi como para apuñalearlo. Eso es público y notorio. Que usted no lo sacara en CNN no es mi problema. Pero usted puede ver todos los videos de todo lo que ocurrió y fue así. Él, en las veces que salió, salió con su señora esposa, la esposa del señor Edmundo González Urrutia, que lo terminó acompañando a Madrid, haciendo las alocuciones, leyendo lo que él consideró era su propuesta política. Pero el candidato de la oposición, que finalmente apoyó la Plataforma Unitaria y la Mesa de la Unidad Democrática, entre otros candidatos que tuvo la oposición, es Edmundo González Urrutia. Y él, como diría la canción de José Luis Perales, se marchó. Una decisión voluntaria de él.